Plus Ultra es una aerolínea con bandera española que representa menos de un 1% de las operaciones aéreas del país. Vuela a Lima, Quito, Caracas y Guayaquil desde Madrid y a Caracas desde Tenerife. Fundada en 2011, aseguraba un futuro brillante, pero el tiempo mostró lo contrario. Respecto al tráfico de pasajeros, según datos de AENA, en el 2019 Plus Ultra transportó a 156.139 personas y en el 2020 a 47.194. Sin embargo, estas cifras son relativamente bajas en comparación con otras aerolíneas que vuelan a Latinoamérica, como Air Europa, que en 2019 transportó a 19.042.501 pasajeros y en 2020, en un año de pandemia, a 6.470.983. Y a pesar de reportar pérdidas desde hace nueve años, el gobierno español decidió auxiliarla con 53 millones de euros, que se canalizarán a través de un préstamo participativo de 34 millones y un préstamo ordinario de 19 millones de euros, tal y como advierte el comunicado de la Moncloa. Nos llamó la atención ese rescate y empezamos a investigar ese mismo día. Pero, ¿por qué llama tanto la atención el rescate a una compañía que, aunque pequeña, señala haber sido golpeada por la pandemia? Venezuela 360 habló con Carlos Siménez, uno de los fundadores y ex directivos de Plus Ultra, quien explicó que su retiro de la compañía en 2012 se debió a presuntos manejos irregulares. A mí me empezaron a meter por intereses de amistad o de relaciones que había por medio, también económicas, pues a gente que no estaban capacitadas. Y esa enfermedad se llama corrupción. Corrupción, corrupción y corrupción. Comenta que con el tiempo algunos de sus objetivos, como formar una empresa con buenos salarios y tener una plantilla con experiencia, se fueron agrietando. Razón por la que se desvinculó de la compañía. La oposición en España cataloga de dudoso el rescate millonario a la aerolínea, por lo que anunciaron que abrirían una investigación. Argumentan que detrás de todo podría estar el gobierno de Nicolás Maduro. Sánchez despilfarra el dinero de los españoles con tapaderas chavistas. En 2018, el medio venezolano Armando Info señalaba que detrás están inversionistas venezolanos poco conocidos, pero relacionados con empresarios que despuntaron durante el chavismo. Sin embargo, la compañía, a través de un comunicado, negó tener lazos con ningún gobierno. Por su parte, el gobierno español se desvincula de las acusaciones y alaba su decisión. Compañía relevante, estratégica, por el nicho de mercado que ocupa. Un argumento que parece no convencer a gremios de empresarios y profesionales del transporte aéreo en España. Hay una realidad. La compañía Plus Ultra no es una compañía estratégica. Se lleva una parte del mercado de transporte aéreo, pero evidentemente representa una ínfima cuota respecto a otras compañías. Es una compañía de vuelo charter y, por lo tanto, no es una compañía de vuelo regular. Es difícil que una empresa así consiga financiación en circuitos normales. Es una operación muy dudosa. La compañía anunció recientemente el restablecimiento de los vuelos entre Caracas y Madrid. De acuerdo a la Asociación Venezolana de Agencias de Viaje y Turismo, se trata de vuelos humanitarios. Deben ser ciudadanos o residentes, o estar en el libro de familia, o estar de alguna manera relacionado con un ciudadano de la Comunidad Europea. Al cierre de este reporte, ni la empresa ni el gobierno de Venezuela quisieron darnos declaraciones a pesar de diversos intentos. Julia Riera, Venezuela 360, Voz de América, Barcelona.